En nuestra serie de vídeos sobre las apariciones de San Sebastián de Garabandal queremos hoy hablar sobre los acontecimientos que aún quedan por cumplir. Debemos considerar que en toda aparición mariana hay dos tipos de contenidos. En primer lugar, las enseñanzas espirituales. Así por ejemplo, en Fátima, la Virgen pidió la devoción al corazón inmaculado de María, por deseo de Dios. En Garabandal, la Virgen enseñó a vivir la vida espiritual cristiana a unas niñas entrelazada con los deberes ordinarios. En Medjugorje ha hablado la Virgen de la importancia de la oración y del ayuno. Además, en toda aparición mariana existen una serie de aspectos proféticos. Así por ejemplo, en el caso de Fátima, se habla de la futura Segunda Guerra Mundial y del todavía que no ha ocurrido un martirio del futuro Papa. En Garabandal, los tres hechos proféticos principales anunciados allí por la Virgen se denominan aviso, milagro y castigo, que tienen carácter mundial. En Medjugorje se habla de diez secretos proféticos aún por revelar sobre los últimos tiempos. Hablemos entonces sobre los contenidos proféticos de las apariciones marianas. En ellas, el futuro se va desvelando progresivamente en sucesivas apariciones, como siguiendo un plan. Ninguna aparición revela por sí sola el contenido total del futuro. El conjunto de las sucesivas revelaciones proféticas en las apariciones marianas forma como un puzle de piezas que finalmente forman una sola imagen. Y esa imagen está en consonancia con la verdad revelada en las Sagradas Escrituras acerca de los tiempos futuros. De ahí, la conveniencia de conocer las Sagradas Escrituras para establecer las relaciones entre las revelaciones proféticas de cada una de las apariciones marianas, entre las distintas piezas del puzle. Veamos cuál es el contenido profético desvelado en San Sebastián de Garabandal, principalmente centrado en cuatro hechos. El primero es la futura vuelta inesperada del comunismo y de una persecución general a los cristianos. El segundo, el fenómeno conocido como aviso. Suya finalidad es la ayuda para preparar el siguiente gran hecho profetizado, que es el gran milagro. Este aviso incluye una parte interna o juicio personal de la vida frente a la ley de Dios y una parte externa en forma de catástrofe natural de origen astronómico. Después, se profetiza en Garabandal el gran milagro, que es el mayor tras el milagro de la resurrección de Jesucristo, cuya finalidad es la conversión interior del mundo entero y del que quedará una señal perpetua en Garabandal. Por último, en Garabandal se anuncia un castigo muy grande que viene directamente de Dios, cuya intensidad está condicionada a la respuesta de los hombres a los hechos anteriores. En el tiempo, ¿cómo se ordenan estos sucesos, estos cuatro sucesos profetizados? El primero será el comunismo y la persecución que ocurrirán inmediatamente que ocurra la vuelta de un viaje de un papa a Moscú. En segundo lugar, el aviso que ocurrirá en el peor momento de la persecución comunista. En tercer lugar, el gran milagro, que ocurrirá antes de cumplirse 12 meses de haber sucedido el aviso. En un jueves, fiesta de un mártir de la Eucaristía, entre los días 8 y 16 de los meses marzo, abril o mayo, con mucha mayor probabilidad, por diversos aspectos que ahora mismo no nos da tiempo, que ocurra en el mes de abril. Y por último, el castigo para el cual no se indica ninguna fecha en Garabandal. De acuerdo con la correlación que todas las revelaciones privadas tienen que tener con la Sagrada Escritura, observamos que la vuelta al comunismo puede estar perfectamente encajada con la invasión de Goj y Magog que se habla en el capítulo 38 de Ezequiel. También probablemente con los acontecimientos de la quinta tropeta del Apocalipsis en el capítulo 9. El aviso, entre otros lugares, se muestra en el sexto sello del Apocalipsis, en el capítulo 6 de este libro, pero también en otras muchas citas como en Amós y en Ezequiel. El milagro, principalmente, nos parece verlo en la señal de en el cielo de la mujer del capítulo central del Apocalipsis, el capítulo 12. Y el castigo, entre otros muchos textos, puede comprobarse en las siete copas de la ira, especialmente en el de la segunda a la quinta del capítulo 16 del Apocalipsis y otros muchos textos como en Lucas, el libro de la sabiduría, Isaías, Sofonías, etc. Estas revelaciones no son todas exclusivamente de Garabandal. Algunas tienen partes de solapamiento para formar ese puzzle que decíamos. Por ejemplo, la predicción sobre el comunismo, futuro comunismo, y la persecución en la Salet se dice, entre otras cosas, Francia, Italia, España e Inglaterra estarán en guerra. La sangre correrá por las calles, las iglesias serán cerradas o profanadas, los sacerdotes y religiosos serán perseguidos. En Fátima, el Santo Padre, dice el tercer secreto, llegado a la cima del monte postrado de rodillas a los pies de una gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon, varios tiros de arma de fuego y flechas. En Aquita, dice, Los sacerdotes que me veneren serán despreciados y combatidos por otros sacerdotes. Las iglesias y los altares serán saqueados. Sobre el castigo en otras revelaciones marianas también se ha hablado. Así, por ejemplo, en la Salet se dice, La tierra que llevará tres días en continuas evoluciones abrirá su seno lleno de fuego. La tierra quedará como un desierto. Los perseguidores de la iglesia de Cristo y los hombres dados al pecado perecerán de golpe. En Aquita, dice, Será un castigo más grave que el diluvio, como jamás ha habido otro. Caerá fuego del cielo y aniquilará una gran parte de la humanidad, tanto mala como buena, no perdonando a fieles ni a sacerdotes. Pero veamos entonces las consecuencias temporales del encaje con la Sagrada Escritura de todos estos hechos. El aviso, muy probablemente, incluye un vuelco de los polos geográficos. La primera consecuencia es que exigirá un reajuste del calendario global. Y la segunda consecuencia es la imposibilidad de saber, ahora, qué año será jueves, una fecha posterior al aviso. El tiempo entre el aviso y el milagro parece que es de cinco meses. Es el tiempo de la picadura que no mata de la que habla el capítulo 9, el versículo 5. El otoño, por tanto, será la época del año más probable para que ocurra el aviso, y concretamente en el mes de noviembre. Las consecuencias del aviso es que la Tierra antes gira, como vemos, pero después girará al revés. Todos los montes y las islas fueron removidos de su sitio, dice el Apocalipsis, en el momento del aviso. Las consecuencias serán, por tanto, no sólo una inversión de lo que hoy es Oriente y Occidente, sino además un reajuste del calendario. Para vigilar sobre el momento de los acontecimientos de Garabandal, no ayuda en absoluto explorar calendarios sobre un futuro jueves para determinar el año del milagro. Pues el aviso debe ocurrir antes del milagro, como unos cinco meses, probablemente en otoño, probablemente en noviembre. Una vez ocurrido el aviso, la fecha del milagro será fácilmente deducible, en el siguiente, normalmente, abril. Para que llegue el aviso, debe ocurrir antes una rápida e inesperada invasión europea por un ejército aliado de comunistas y musulmanes, tal como indica Ezequiel, en el capítulo 38. Las conclusiones sobre los acontecimientos anunciados en Garabandal es que las revelaciones privadas de Garabandal iluminan la revelación pública de la Sagrada Escritura respecto a los últimos tiempos, y deben ser interpretadas acordes con la Sagrada Escritura. En segundo lugar, facilitan las revelaciones privadas de Garabandal construir una imagen de conjunto a partir de las profecías de distintos libros sagrados, que además ordenan temporalmente ese tipo de sucesos profetizados, generando una secuencia ordenada. Aportan además comprensión sobre los motivos profundos inherentes a estos hechos profetizados en la Sagrada Escritura. Y podríamos decir entonces que Garabandal es la aparición mariana que más luz aporta al estudio de los últimos tiempos con los textos de la Sagrada Escritura. Muchas gracias por su atención y si desean mayor información pueden visitar el web www.garabandal.org.es Gracias. Gracias.